Mi nombre es Ignacio Figueroa, soy investigador titular B, estoy en el Departamento de Materiales Metálicos y Cerámicos, además de ello estoy a cargo de la Secretaría de Formación del Curso Humano. Mis días de investigación básicamente se concentran en la parte de metalurgia, soy metalurgista de formación y dentro de la metalurgia pues tengo varias líneas de las que pueden incluir desde materiales altamente porosos, diseño de lesiones, lesiones ligeras, super lesiones, materiales fuera del equilibrio como pueden ser los vidrios metálicos en bulto o los convencionales, básicamente. Actualmente tengo un proyecto muy interesante de lesiones base aluminio para sustitución de algunas piezas de acero en la industria automotriz. Tengo un proyecto de espumas de aluminio también basado en la parte de aero, automotriz, aeroespacial. Tengo un proyecto de lesiones fuera del equilibrio. Este es un proyecto muy interesante donde para formar un material vitrio normalmente es complicado, entonces lo que nosotros queremos hacer es conocer las condiciones óptimas para producir un vidrio metálico a través de sus cinéticas de cristalización. He trabajado, básicamente he trabajado con empresas de naturaleza metalúrgica, metalmecánica básicamente. Normalmente para la universidad una empresa pues es aquella donde no estamos financiados internamente, llámese un ingreso extraordinario, es aquel donde no viene ni de CONACIM ni de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México. Hemos trabajado con Banco de México, Casa de Moneda, CUPRUM, Brown. Bueno, he trabajado más de 20, 20 compañías, empresas de naturaleza metalmecánica en los últimos tres años. Ha sido muy interesante trabajar, me gusta mucho trabajar con esa empresa. Es un reto pero realmente estoy acostumbrado a ello. Bueno, tengo colaboración con muchas instituciones a nivel mundial y mexicanas. A nivel local pues tenemos colaboraciones con Instituto Politécnico Nacional, estatales, tengo con la Universidad Autónoma de Baja California, con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la Universidad de Durango, con la del estado de Hidalgo, nuestra vecina del estado de México. Por mencionar algunas nacionales pero son más. Normalmente la ventaja de estar en la universidad es que tenemos bastantes equipos y facilidades para poder investigar lo que hace que seamos atractivos para que las universidades estatales nos busquen y podamos hacer alguna colaboración. Internacionalmente pues tengo colaboración con la Universidad de Sheffield, en Inglaterra, en Croacia, República Checa, España, Francia, algunas universidades en Italia, en la Universidad de Estudio de Torino, etc. Son bastantes las colaboraciones que tenemos. Tengo un laboratorio que se llama Laboratorio de Materiales Metálicos Avanzados. Ahí básicamente hacen solo metrología. Tenemos laboratorios de fundición, de caracterización, propiedades mecánicas, propiedades térmicas, análisis químico-alimental, análisis de porosidad. Y en términos de fundición pues tengo desde lo que es básicamente hornos arcoeléctricos y hornos de inducción. Y pues son más o menos, bueno, son más de 20, 25 equipos los que tenemos en ese laboratorio. Es un laboratorio muy, muy, muy completo. La mayoría de mis estudiantes terminan normalmente el tiempo. Todo lo que necesitan está en el laboratorio, por lo cual no hay excusa para retrasarse. Lo que más utilizo, si lo ponemos en dos aspectos, por ejemplo, para la parte industrial, tengo la parte de fluorescencia raíz X. Análisis químico-alimental lo utilizo básicamente cada semana, siempre tengo servicios en ese aspecto. El microdurómetro se utiliza bastante. El horno eléctrico de arco. Tengo dos hornos eléctricos de arco. Normalmente están utilizados los cinco días a la semana. No pueden trabajar los estudiantes fuera de horario, ¿sabes? Domingo por la peligrosa que puede ser el horno. Normalmente trabajan de 9 a 5, de 9 a 8, sobre algunas ocasiones. Pero no pueden trabajar fuera de hora. Tenemos un equipo de laminado. Tengo un equipo que utilizo mucho para la industria militar, que es un equipo de sinterización de alto vacío. No tiene refractario, todo es molibdeno y es alto vacío, por lo cual lo hace único en el país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!